Hola, somos Javier, Ramón y Patricia de Bodegas Naranjo y en este vídeo queremos mostrarte una región fascinante a la vez que desconocida, con unos suelos únicos para la elaboración del vino y el cultivo de la vid. Volcanes, coladas de lava, laares, maares, hervideros... Descubre la región vinícola del campo de Calatrava y sus vinos con nosotros. Este y todos los viñedos de Bodegas Naranjo están en el campo de Calatrava, una tierra con suelos muy especiales que aportan una singularidad a nuestros vinos y los hace únicos con el resto de vinos de España y del mundo. En estos suelos tuvo lugar una gran erupción volcánica hace 8 millones de años y no fue la única. De hecho, el campo de Calatrava es una de las tres principales regiones volcánicas actualmente activas en la península ibérica y es la más grande de las tres, ya que consta de 5.000 kilómetros cuadrados de extensión. La última erupción volcánica es bastante reciente. Se produjo hace unos 6.000 años en el volcán Columba, entre Granátula y Calzada de Calatrava. En este volcán se puede apreciar el tamaño y la estructura de la colada de lava, debido al corte que hicieron para construir la presa de la vega del jabalón. Los suelos del campo de Calatrava es el tesoro más apreciado que tenemos en Bodega Naranjo. Sin embargo, es un tesoro que ha pasado desapercibido durante muchísimo tiempo, porque no hemos sabido mostrarlo y darlo a conocer como se merece. Nos encontramos en el volcán de Cerro Gordo, uno de los 350 volcanes que encontramos en la comarca del campo de Calatrava, y donde se puede apreciar perfectamente cómo se han ido componiendo las distintas capas que forman este singular suelo. Todos los vinos de Bodega Naranjo son vinos volcánicos, procedentes de viñedos que crecen en el campo de Calatrava. Viñedos que proporcionan mineralidad y matices curiosos a las uvas. Suelos llenos de magia que aún continúan presentando actividad volcánica. A tan solo un kilómetro de uno de nuestros viñedos, nos encontramos con el hervidero de Carrión de Calatrava. Un baño de aguas carbónicas, procedentes del afloramiento de gases volcánicos por la rotura de una placa tectónica. Estos gases provocan el burbujeo del agua. Una evidencia más de la gran actividad volcánica en la zona, y de cómo una región que durante años cayó en el olvido, está volviendo a resurgir de sus cenizas. Una tierra llana de magia que además nos ofrece un gran potencial para hacer vinos excepcionales. Vinos en los que el terroir adquiere un gran protagonismo. Disfruta de nuestros vinos y descubre a través de ellos una región sorprendente, las tierras volcánicas, en las que un día del 1898, Gaspar Naranjo, nuestro tatarabuelo, decidió empezar a cultivar viñedos y construir una bodega para elaborar vino. Hoy en día, Bodegas Naranjo es la bodega más antigua del campo de Calatrava, y nos sentimos muy orgullosos y afortunados de nuestra tierra. Como siempre, a lo largo de las distintas generaciones de la familia, nos esforzamos cada día para seguir elaborando vinos que expresen lo mejor del terroir volcánico, que hace a nuestros vinos extraordinarios y diferentes a cualquier otro. Si quieres saber más sobre nuestros vinos, nuestra bodega centenaria o sobre la región vinícola del campo de Calatrava, entra a nuestra web o contacta con nosotros para obtener más información o venir a visitarnos. Gracias. 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 Gracias.